Hello students, how are you today? Please open your book page 23. Aquí en la página 23 vamos a leer y aprender vocabulario sobre abreviaciones en los chats que ya habíamos aprendido más un poquito de esto. So read a chat and write a times on the picture. Van a leer este chat y van a poner la hora en las imágenes. ¿A qué hora pasaron estas situaciones? So they are Lisa, Kevin and Lisa's friends Mike, el amigo también. ¿Qué pasó en cada imagen? Y ponen la hora. Find abbreviations or symbols for these words in the chat. Aquí les voy a ayudar con las abreviaciones, recordando la lección pasada de abreviaciones para utilizar, bueno esto es algo muy informal en los mensajes para amigos, etc. Para decir for usamos el 4, for. To usamos el 2. En usamos este simbolito, a ver si lo pueden hacer por ahí. En, at usamos el arroba. At, porque el arroba también se dice at. You, nada más ponemos la U. Until, ponemos till. So read the chat again and answer the questions in your notebook. En tu, en tu cuaderno o aquí mismo vas a responder Why was Mike angry with Lisa at first? ¿Por qué Mike estaba enojado? And why was Mike embarrassed later? Y porque después estaba avergonzado. ¿Ok? Bueno, después nos vamos a ir a su practice book en la página 17. Y aquí van a completar con el pasado continuo de estos verbos. El pasado continuo con was, where, ing. Van a mirar la imagen y responder las preguntas de que estaban haciendo Mina, sus padres, la mamá. Y escribir oraciones completas de este, de estos mensajes de texto que tienen abreviaciones. Pues ustedes ya lo ponen completo usando mayúsculas, puntuación. Y aquí van a escribir las preguntas sobre el chat en la actividad 3 y responderlas. ¿Ok? Con was, where, ing. Y responden, what was my Mia doing at 5 o'clock? She was talking to Jake. Cuando terminen esto van a hacer el interactivo 7 de la unidad 2. Me lo mandan para yo revisárselos. Y eso sería todo. That's all for today. Thank you for your attention. And see you at the next video. Bye. Bye. ¡Gracias!